Nosotros ustedes están aquí porque nos están apoyando, porque nosotros no les hemos dado ni una despensa ni les dimos dinero ni los fuimos a cablear, cada quien llegó por sus propios medios. Nosotros como PSD, bien lo dicen las siglas, PSD, Partido Sin Dinero. Somos un partido sin dinero, sí, pero somos el corazón de Morelos. ¿Saben por qué somos el corazón de Morelos? Porque somos el único partido que es 100% morelense. Solamente tenemos espejitos en el estado de Morelos, pero independientemente de eso, yo creo que nosotros no venimos a comprar conciencias con dinero, ni mucho menos venimos a engañarnos. Nosotros lo que queremos es ganarnos, sí, su voto, pero su voto, aparte de eso, ¿saben qué queremos ganarnos? Queremos ganarnos su corazón. Que ustedes nos venden su confianza, su confianza a este proyecto nuevo.